El instrumento es un violín mecánico. En un violín el arco frota las cuerdas y produce el sonido. Aquí el que produce el sonido al frotar las cuerdas es la rueda. Y los dedos del violinista son las teclas que están organizadas como las teclas de un piano. Los sin tonos arriba, las notas naturales arriba. Y luego tiene dos cositas más. Tiene un acompañamiento armónico simple, un bordón, que es el recurso que tienen las gaitas. La nota tónica que acompaña a la melodía. Y ya el último recurso que se le fue incorporando en el tiempo del barroco, creo que fue, es el ritmo, que es con esta piecita que llamamos perro, que no sé si tiene forma de perro, pues se le llama perro. Y con esta tensión, esta piecita, al dar vueltas, golpeamos y vibra sobre esta... Es como un músico solo tiene una orquesta, ¿verdad? Nada más tienes más libres para cantar. Es una orquestita, es un violín mecánico que tienes luego esas cosas para dar la impresión de polifonía. ¿Y esto era muy común en Euskal Herria? No, es un instrumento que ha estado extendido por toda Europa. Parece que sí, que es un instrumento que no tiene, que es de origen europeo exclusivo, que no tiene parientes o instrumentos parecidos en otros sitios. Y estuvo extendido por toda Europa. Tuvo una edad de oro, estuvo muy... hay Mozart, Bach, tienen repertorio para zanfona. ¿Ah, sí? Sí, 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 tiene ahí música escrita para zanfona clásica, bueno, de la época del barroco. Pero luego estuvo muy de moda, sobre todo en la corte francesa. Pero luego, cuando se desarrolló el cuarteto de cuerda y otro tipo de expresiones musicales, pues ese instrumento perdió, se quedó un poquito en la música tradicional. Y en la música tradicional, pues ha pervivido en Francia, está muy fuerte en muchas zonas. En Alemania se toca mucho. Por eso, aquí en la península ibérica se fue perdiendo. Sobre todo porque, bueno, se fue asociando a los músicos ciegos. En España había un sistema que tenía una especie de patente para poder mendigar. Entonces, con eso tenían que hacer algo, cantar o contar romances o... Entonces, muchas veces les daban una zanfona generalmente mal hecha. Y claro, que es un instrumento muy difícil de tenerlo bien ajustado, sonaba mal. Claro. ¿Y esto quién es? ¿Quién se encarga de arreglarlo, construirlo? Y eso. ¿Y qué pasó? Pues cuando empezaron a salir otros instrumentos más sencillos para acordeones o guitarras, este instrumento se fue perdiendo. Aparte que se asoció a un mal sonido y se fue perdiendo. Aquí, bueno, hay noticias en el País Vasco. En Galicia empezaron a recuperarlo antes, yo creo. En Galicia está también bastante fuerte. Hay mucha gente que toca zanfona. Y luego aquí en el País Vasco, pues las últimas noticias son de finales del siglo XIX. Mañana, que se está o va a coger el tercer encuentro de zanfonistas del Estado. Sí, sí. De Euskal Herria. Vale, de Euskal Herria. ¿Y cuántas personas van a venir? Pues zanfonistas vamos a ser catorce. Catorce. Esta fue una iniciativa de Juan Mari Beltrán. Es un investigador y músico de... Bueno, ahora vive en Ollarzun. Él es de Echar y Granada, de Navarra. Esta misma semana le han dado el premio Juan Mari Lecona de Euskal Herria. Sí, Juan Mari Beltrán. Pues él empezó a contactar con la gente que conocía, que tocábamos. Y dijo que nos tendríamos que juntar y empezar a dinamizar un poco el asunto. Porque... Entonces, fue hace ya no sé qué año fue. En el 22 o no sé, cuando nos juntamos la primera vez. Nos juntamos en Ollarzun. Luego nos hemos juntado la primera vez. Luego otra vez en Vitoria, alrededor del... Hay un festival Aintiña de Folk. Y ahí también nos dio una clase a Anso Pinto, un maestro gallego. Hicimos otro encuentro. Y bueno, esa vez nos animamos a hacer otro aquí en Sestau. Vale, te digo que ya tres zanfonistas en activo en Sestau ya es... Sí, te digo. El pueblo de Vizcaya con más zanfonistas, seguramente. Seguramente, sí, seguramente. Javi, entonces mañana, aparte de... Me imagino que ambientación musical por las calles de Sestau, cuando os vean con este instrumento, esta especie de violín mecánico, que sepa la gente que es una zanfona y que más actividades va a haber dentro de este tercer encuentro de zanfonistas de Euskal Herria. Tenemos una clase para los que estamos un poquito alrededor de este grupo de zanfonistas del País Vasco, una clase que nos va a dar Germán Díaz. Una masterclass, ¿qué se dice hoy en día? Un auténtico máster, porque Germán Díaz es un virtuoso de la fortuna de la zanfona, es un músico tremendo, y nos va a dar una clase. Luego, tocaremos en dos o tres sitios en la zona peatonal de Sestau, bueno, para tocar un poquito en la calle, y luego haremos una comida. Y a la tarde, a las siete de la tarde, Germán con Benjamín Otero, que es un oboísta, toca también corno inglés, hacen un concierto, que es una maravilla. A mí me parece que es un concierto de un formato pequeño, pero de mucha calidad, y bueno, que el que tenga oportunidad de acercarse, no es entrada, es una donación de cinco euros al que quiera entrar, y eso lo invitamos a todo el mundo. Es una experiencia musical, es una cosa muy curiosa. Aparte de zanfona, toca también otra serie de instrumentos mecánicos que se han ido perdiendo, y es muy interesante. A las siete, me imagino que en la Escuela de Música. En la Escuela de Música de Sestau, sí. Todo esto está hecho con ayuda del Ayuntamiento Sestau. ¿Y esto, cómo lo aprendéis a tocar, por cierto, a todo esto? Porque, claro, no hay gente que dé clases. ¿Cómo lo has aprendido tú, Javi? Bueno, aquí no, aquí no, claro, aquí no. Pero bueno, y no es cierto eso tampoco, porque mañana entre los que van a venir también va a estar Gorka Bravo, que es un zanfonista de Vitoria, que también toca, tiene un grupo que se llama Sarrabete, y ya tienen alguna grabación, dos discos que yo sepa, dos, no sé si han hecho ya el tercero. Y él ha publicado un método para zanfona con repertorio exclusivamente vasco, y da clases en Vitoria, y yo creo que también en Ollarce, en algún sitio más. Ahora ya hay gente, ya hay escuela, ya. Cuando nosotros empezamos no había escuela. ¿Y cómo aprendisteis, Inyaki? ¿Cómo aprendisteis a tocar la zanfona? Pues hay cursos, antes había cursos a nivel estatal. Yo el primer curso que fui, fui a Lugo. Y luego ya, bueno, una vez que acaba el curso estás perdido, porque tú solo en casa esto se te desajusta de un día para otro y luego no hay quien lo ajuste. O sea, que son 14 cuerdas lo que tienen, más los algodones, es complejo. Y en una de esas me encontré con Javi, y fue mi salvación. Y desde entonces nos juntamos un día a la semana y me enseña, y bueno, practicamos, y aquí estamos. Javier, ¿es capaz de ajustarlo entonces? Sí, bueno, esas cosas tienes que aprender a medida que vas aprendiendo toda la máquina. Los ajustes básicos, ya hay cosas ya de tocar en serio, ya no me atrevo. Y bueno, este es de un luthier de Girona, el de Inyaki, está hecho en su puerta. Y que son instrumentos de calidad, están muy bien. Bueno, empezó... ¿Y es capaz de tocar alguna música así conocida? ¿O es todo como muy clásico? O me podríais tocar, no sé, el Icusi Mendizalea, que se puede tocar en... Este instrumento se usa... Pero veo que sabéis música, porque me has buscado las notas. O sea, no es que te las sepas de memoria, has estado buscando las notas. Sí, bueno, está tocando con el registro que tocamos en el Chisto. Ya, bueno, pero nunca lo había tocado con esto. Muy bien, has visto, pero ha sonado, ha sonado, sí, sí. Pero te quiero decir que este instrumento sí que fue una época... Fue un instrumento ligado a los monasterios, luego a la música culta, luego a la música tradicional, pero hoy en día se usa música electrónica, hay grupos de heavy que lo usan, hay grupos de folk, de jazz... Se hace música de todo tipo con este instrumento. Es un proceso de recuperación total. Sí, bueno, y aparte que en sitios donde está más potente hay incluso zanfonas midi, electrificadas, con pedaleras, con... Y se hacen... Se puede hacer cualquier tipo de música, como con cualquier instrumento. Vale, pues tocarme algo que sea así como muy conocido. Sí, ¿cuál que tocamos, Iñaki? Ah, sí, una canción muy conocida. No, es curioso porque Iñaki nos pusieron en contacto, como hemos dicho luego, y se empezó a aprender. Pues yo me puse en contacto ahí a una asociación ibérica de zanfona que organiza cursos en Ávila. Organizaba cursos de fin de semana, y un día me llamaron a casa. Javi, ¿tú de dónde eres? Tú eres de Bilbao, pero ¿de dónde? De Sestao. ¿De Sestao? Pues si es que nos ha llamado uno de Sestao, que quiere aprender a tocar la zanfona. ¿Te importa que le demos tu número? O sea, que nos pusieron desde Ávila, nos pusieron en contacto a los dos de Sestao. ¿Pueden tocarme algo? Tiene que ser una muy conocida para que cierre el reportaje. No es un fandango clásico, clásico ahí, ¿no? André Maddalen, ¿no? Ya, estoy aquí. Tup-tac. Hace lo siguiente. 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 ¿Eres aquí?